En México, los fuegos pirotécnicos son una expresión característica de las celebraciones religiosas, las conmemoraciones patrias y los festejos decembrinos. Al acercarse la temporada de fin de año, es importante tomar precauciones para evitar accidentes ocasionados por la quema de pólvora. En Salamanca, operan tres tianguis cueteros, todos ellos con los permisos emitidos por las autoridades para operar y vender su mercancía. Al acercarse los días más álgidos para la venta de este material, los comerciantes esperan un repunte en sus ventas de hasta un 100% y piden a la población no satanizar la pirotecnia. Que no satanicen el puente. Yo sé que es riesgoso, pero aquí uno le da indicaciones a la gente en cómo deben de quemar la pirotecnia. Le dan mal uso y se accidentan y piensan echarle la culpa a nosotros. Si bien el uso de la pirotecnia es peligroso, la venta no se puede erradicar de un día para otro, pues genera ingresos económicos para las familias. Que la gente pues ya no trone cohetes, que no venda cohetes, pero también hay familias que viven de eso. Entonces imagínate, tienes que tener como una balanza donde le digas a la familia que tienen años y tradiciones de vivir de eso y que a los mexicanos nos gusta también en Año Nuevo, en festividades tronar cohetes, pues es complicado. La quema de pirotecnia es una práctica que además de generar altos niveles de contaminación, es peligrosa y ha costado vidas. Recientemente, tres menores de edad sufrieron quemaduras tras una explosión de pirotecnia en Salamanca. El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo durante la procesión en conmemoración a la Virgen de la Luz. Lamentablemente, dos de los pequeños fallecieron a causa de las lesiones por quemaduras que presentaron en su cuerpo. No son juegos, no son juguetes, son artificios que inclusive pueden ser, en cuanto a su potencia, mortales, no nada más desprenderte una mano, sino también te pueden quitar la vida. En este mes, donde los casos de quemaduras aumentan, hacen un 35% en grados muy severos, sin excluir que cualquier grupo de edad que en determinado momento se expone y puede sufrir algún accidente. Para Meganoticias Salamanca, Tere Tobar.